¿Qué te pasa con el marido? ¿Cómo que llamó la ambulancia? ¿A quién llamo? Inexperta absoluta en este tipo de temas. Total, yo ya cojo la cartera, cojo la tarjeta de EGON, por detrás ponía servicio 24 horas. Ya la desesperada llamo, cuénteme qué le está pasando a su marido. Le cuento los síntomas, qué dolor tiene, qué dolor no tiene. Puede tener un apendicitis, una diverticulitis. El médico, o sea, un diagnóstico que efectivamente lo acertó. Tienes un teléfono al que llamar, un teléfono al que rápidamente te contestan, rápidamente te solucionan y que bueno que al final, al fin y al cabo lo que tú quieres es una pregunta y una solución. Y ese trámite es muy rápido. Que muchísimas gracias, que un encanto y que sepa en su conciencia que probablemente a lo mejor salvo la vida de mi marido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!